Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy su amiga Jocelyn y gracias por estarme acompañando en este nuevo video. ¿Qué es lo mejor de ser cantante y lo peor? Lo mejor y lo peor de ser cantante, bueno, pues lo mejor, pues es que, pues, exploras tus propios límites, tus propios pensamientos. Por ejemplo, si tú haces tu propia música, lo mejor es eso, crear tu propia música, crear tu propio sonido y ver cómo la gente, pues, le gusta, le gusta lo que tú estás haciendo, lo que tú estás creando, lo que cantas, lo que tocas. ¿Qué más es lo mejor? Pues el convivir con las personas, con las personas que te apoyan, tus fans, tus seguidores, o sea, ellos son los que te hacen, entonces el poder compartir con ellos, ya sea en un en vivo, en una red social, o estar ya, pues, completamente presente, perdón, eso también es muy bonito. Lo mejor también es, pues, que si ya con el favor de Dios, pues, tú te dedicas y le das todo tu tiempo a esta bonita carrera que, pues, también puedes llegar a viajar por el mundo, viajar a diferentes lugares y conocer muchas personas. Y lo peor, yo creo que es el aguantar todas las críticas malas y los comentarios de bullying que te puedan hacer, verlos, porque hay muchas personas que no les gusta verte feliz, que no les gusta ver a las personas felices, y en especial a alguien que ama lo que hace, que está haciendo, pues, feliz a otras personas y obviamente siendo feliz. A muchas personas les da mucha envidia, mucho enojo, mucho coraje, entonces, eso es lo feo, que la gente a veces no es real, que te dice unas cosas frente a tu cara porque a lo mejor es por conveniencia tu amistad con ellos o, pues, también, que, pues, los más son falsas y no te quieren demostrar la verdad de que, o sea, sí te quieren ver triunfar, pero no te quieren ver mejor que ellos. ¿Sufres de ansiedad ante una presentación y qué es lo que haces para controlarla? Sí, sufro mucha ansiedad, la verdad, me pone muy nerviosa siempre estar, pues, en un escenario, ya sea que, pues, que sea en un evento donde hay mucha gente, donde la gente, pues, a veces no me conoce, a veces que sí va gente que me apoya y obviamente, pues, me encanta verlos a todos, pero sí, la verdad, me da mucho, un poquito de ansiedad antes de entrar y lo que yo hago es literal, nomás estar así, sacar, hacer algunos como, pues, ese tipo de movimientos, así como que fuera, 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 todo eso, la mala vibra que quieran echarte en ese momento y, pues, obviamente, rezarle a Diosito y decir, pues, muchas gracias y que me acompañe a hacer lo mejor que pueda hacer, o sea, ya lo que pase ahí, ni modo, o sea, ya pasó, pero espero que siempre me bendiga y que me ayude, pues, siempre a recordar la letra, a hacer bien el baile, a hacer, pues, todo lo que vaya a ser en ese momento, ya sea que también voy a estar hablando, eso es una de las cosas que me da mucha ansiedad, el estar hablando como, pues, ante la gente, porque ya saben que yo soy un poco, pues, medio nerviosía ahí y, pero ya lo estoy manejando, ya estoy un poquito mejor y ustedes me pueden decir ahí en los videos que con lo que he estado practicando aquí con diferentes, pues, este tipo de dinámicas que estoy haciendo, entonces, ya se me está quitando un poquito la ansiedad ante las cámaras, pero si ante una presentación dicen que cuando se te quiten los nervios es cuando ya tienes que dejar de hacerlo, es porque no te gusta, entonces, espero que nunca se me quite la ansiedad y los nervios antes. En una presentación o un show que tú tienes, ¿haces alguna, haces algo como para meditar o relajarte o...? Sí, pues, mi mamá siempre me anda regañando porque yo soy la muchacha de los inciensos, la niña de los inciensos que anda por todos lados, entonces yo siempre, pues, pongo, pues, tomo unos cinco minutos antes de salir, pues, ya al público a tomarme yo solita, estar como centrándome a mí misma y decirme, pues, que yo puedo hacer las cosas, o sea, si no creo en mí, yo primero no voy a poder hacer bien, pues, alguna presentación, pues, poder estar enfrente de la gente o algo así, entonces siempre me tomo un poquito para hacer una pequeña meditación y luego ya, pues, darme una pasada con los inciensos y protegerme y proteger a mi música y mi familia y todos los que estén a mi alrededor. ¿He visto que algunos artistas hacen como calentamiento de voz o...? Sí, también tengo, pues, mi propio calentamiento de voz, lo busco en YouTube ahí, más o menos. Cualquier calentamiento unos diez minutos antes de, pues, ya que sea que vaya a grabar o que vaya a la presentación, obviamente, pues, uno tiene que preparar su voz. También me como una receta que mi papá me enseñó, que es limón con miel y zanahoria, entonces, esa también a veces la hago cuando, pues, es una presentación que, pues, muy importante para mí, que quiero dejar la mejor impresión, o sea, en todas, pero hay veces que, pues, uno nunca sabe quién nos está viendo, por ejemplo, que me invitan a una premiación, o sea, también quiero dejar una buena impresión a todo el mundo. Pues, ya calentamos, cántanos. Hoy quiero cantarte mis canciones al oído Déjame besarte con la luna de testigo No quiero preguntar Quiero algo indefinido Batalla tus dudas Quiero que estés decidido Ahí está, en lo menos una de las próximas canciones que va a estar disponible aquí en las redes sociales, en los Reels, en los Instagram Reels también, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, y obviamente en todas las plataformas musicales, así que, espérenlas. ¿El ser cantante es lo que más disfrutas? Sí, el ser cantante sí es algo de lo que más disfruto. Obviamente el baile también es una de mis pasiones, pero, pues, siempre me ha gustado más el cantar y disfrutar, pues, con la gente, que aprenderme, pues, un baile y estar solamente bailando sin estar, pues, cantándolo como me estoy sintiendo y así. Entonces, sí me gusta mucho ser cantante por, obviamente, todo lo que requiere de que, pues, hacer feliz a la gente, pues, hacerla, pues, a veces hasta enojar por lo que está diciendo la canción, de tanto que lo sienten y que dicen, no, es que sí es cierto lo que hizo esa canción. O sea, el poder de la transmisión, no solo mío, o sea, de todos los artistas, yo creo que eso es lo mejor que puede haber de experiencias, el poder transmitir tus sentimientos de lo que tú estás sintiendo en una canción a la persona que está ahí enfrente o atrás de una pantalla. ¿En tu familia hay más artistas? Sí, mi papá es cantante, bueno, era cantante, tenía su propio grupo por 20 años que se llama La Corporación y, pues, también de parte de mis abuelos, también tengo un tío en Los Apsons, E.A.L.E., en la agrupación y, pues, también, pues, mis tíos y mis tías, obviamente, cuando estamos en las navidades, también les gusta, entonces, nos gusta cantar y somos una familia de artistas. ¿Coleccionas discos? Sí, me encantan los discos de vinilo, o sea, de los discotes esos que son bien gigantes, esos me gustan mucho, los colecciono de los años 80, son mis favoritos, muchos de los artistas, entonces, tengo, de mi artista favorita, tengo dos, de Michael Jackson, el de Thriller y tengo el de Off the Wall. ¿Tienes el aparato, el...? Oh, sí, obviamente, pues, sí, voy a tener discos, ¿cómo lo voy a escuchar, no, las canciones? Sí, tuve que comprar un tocadiscos, me lo, pues, estuve ahorrando también porque siempre había querido, pues, uno de mis sueños también era un tocadiscos y, pues, yo, con el favor de Dios, si Dios me lo permite, pues, hacer mis discos así, pues, también de vinilo y poderlos venderlos como parte de una colección, ahí, más o menos. Pero sí, tengo que, tenía que haber comprado el aparato para poder escuchar las canciones, pero, les voy a decir algo, las de Michael Jackson, esos no los toco porque, pues, esos son de colección y esos no los puedo agarrar porque luego van a valer más dinero en el futuro, inversión, inversión. ¿Llegaste a conocer los discos, las cassettes, los cassettes de cualito? Los, como los cassettes así, sí, sí, los alcancé a ver porque mi tata, obviamente, pues, en el pueblito allá en Los Hoyos, él tiene su propio radio y la radio para poner sus canciones, tenía los cassettes y ahí, pues, él los ponía y, pues, fue la primera vez que yo, pues, los vi porque, o sea, estaba bien curado porque hasta tenías que hacerle con la pluma para que se regresara o había un aparatito que regresaba a la canción o la misma grabadora, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho hacerle con una pluma, con un lápiz, regresar todas las canciones y casi le decía a mi tata, escúchate los cassettes para que yo te los regrese y te los vuelva a empezar. Así que a mi tata nunca le faltaban los cassettes regresados para poderlos escuchar. ¿Pero qué tal cuando se enredaban? ¡Ay, no, qué martirio! Tienes que hacerlo mucho cuidado porque cuando ya se sale todo, ¡ay, no! ¿Por qué pasará eso? O sea, se como se gastarán o algo así, porque a veces que se le sale solo la tirita así, pues, la cinta y, ¡ay, no! No, qué enredo de veras. Cuando ya se sale todo y que quieres tratarlo de meter, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque, pues, obviamente, es algo muy pequeñito y muy frágil y, pues, lo tiene que cuidar uno. ¿Te hubiera gustado que todavía ahorita, en la actualidad, hubiera cassettes? Hubiera cassettes. Sí, la verdad que sí están muy padres porque, obviamente, es como para regresar al pasado y recordar, pues, los tiempos, pues, donde todavía la música era un poco como un privilegio, digo yo, cuando... Porque muchas personas en esos tiempos no tenían, pues, el dinero o, pues, la necesidad, vamos a decir, ¿no?, de comprarse un disco y... O tener un cassette. Entonces, sí me gustaría que volviéramos a regresar a esos tiempos. También los discos de vinilo que se pusieron a través de moda, digo también que estaría cool. ¿Te gusta coleccionar cosas? Sí, me gusta coleccionar cosas. Obviamente, pues, ya pueden ver que me gusta coleccionar los discos. También me gusta coleccionar, pues, cosas de Michael Jackson. Tengo collares, tengo pulseras, tengo blusas, tengo suéteres, tengo... de todo. También me gusta coleccionar mucho si me regalan una pulserita de esas, como un bracelet de la amistad. También me gusta mucho coleccionar eso. Me gusta también los anillos, me gusta mucho. Yo... ¿qué más colecciono? Zapatos, también me encantan los zapatos. Es uno de mis... de mis amores en esta vida también. ¿Y si nos cantas? All right. Déjenme, le quito el capo aquí, really quick. Ay, me voy a caer. Es que si no me ven, aquí estoy en una piedra y no voy a decir que le digo a mi mamá, si me caigo es parte del show, es parte del video. Tu sonrisa es una obra de arte, tu mirada me hace amarte. Y ahora llévame a la luna, llámame como a ninguna. A doñarme de tus besos, que tu sonrisa sea mi fortuna. Y ahora llévame a la luna, llámame como a ninguna. A doñarme de tus besos, que tu sonrisa sea mi fortuna. ¡Gracias! Gracias.